¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Se muy bienvenidos una vez más a otro nuevo de mis videos y en este su canal, obviamente. El día de hoy tenemos una historia que yo no conocía hasta apenas hace poco, una historia muy triste, pero a la vez pues ahora sí que al final de cuentas pues tuvo justicia hasta cierto punto con una mexicana que muchos no conocemos respecto a mi yo yo no la conocía y pues te enseña como pues ahora sí mucho de la humanidad, como puede ser tan terrible, ¿no? Tan cruel pero bueno, el día de hoy feliz día de muertos, espero que se la estén pasando muy bien y que ya tengan preparado todo su altar para esta noche y pues el día vamos a hablar de Julia Pastrana, así que empecemos este video y pues sí, como les decía vamos a reaccionar a la vida de Julia Pastrana, que fue una artista mexicana de los años 1800 muy no valorada realmente reconocida como la mujer lobo, la mujer más fea del mundo la mujer mono y en realidad pues simplemente ya contaba con una condición que actualmente ya se conoce como hipertricosis que en otras palabras le dicen como vulgarmente el síndrome del hombre lobo que es básicamente excesivo crecimiento de vello corporal y en la cara y todo eso y es una condición que pues obviamente en ese tiempo no era conocida pero pues la gente ya saben que siempre morposa antes así que vamos a iniciar a reaccionando a la vida de Julia Pastrana mexicana orgullosamente la dolorosa historia de la mexicana a la que hicieron actuar en Europa como la mujer más fea del mundo la vida de la mexicana Julia Pastrana es una historia de dolor discriminación y muestra de la crueldad humana muy joven fue llevada a Estados Unidos y Europa donde la exhibieron en circos anunciada como la mujer más fea del mundo la mujer mono la mujer oso o el híbrido maravilloso producto de los amores pecaminosos entre un hombre y una hembra de orangután pero ahora distintas organizaciones buscan en su natal Sinaloa que se le reconozca como un artista bailaba y cantaba en distintos idiomas era mexosoprano es justo que se le reconozca como una digna representante del género femenino que padeció la discriminación y que no solo sea recortada como un fenómeno como la mujer más fea del mundo señaló Ricardo Mimiaga historiador que fue uno de los más activos en hacer visible la existencia de esta mexicana y en promover que sus restos fueran devueltos al país a más de 150 años de su muerte su triste inexplicable y maravillosa historia Julia Pastrana 14 de febrero de 1834 25 de marzo de 1860 padecía de hipertricosis generalizada congénita un desorden genético que cubre de pelo la cara y el cuerpo e hiperplasia gingival que daba a su boca un aspecto protuberante era diferente mal vista los panfletos la anunciaban contando su supuesta historia diciendo que una mujer india llamada Espinosa se separó de su tribu en 1830 todo el mundo pensó que había muerto ahogada pero años después fue encontrada por unos vaqueros Espinosa alegó haber sido capturada y encerrada en una cueva por un grupo de indios hostiles en una zona llena de osos y mandriles pero este hecho nunca quedó demostrado Espinosa iba acompañada de una niña de dos años de la cual afirmaba no ser su madre aunque daba muestras de quererla mucho posteriormente esta mujer se casó y bautizó a la niña como Julia Pastrana Espinosa acabó muriendo y Julia se fue a vivir a una población cercana acabó incorporándose a la familia del gobernador del estado de Sinaloa Pedro Sánchez Nació en Sinaloa en 1834 y su madre una indígena la ocultó de los curiosos ojos pues tenía un aspecto muy singular todo el cuerpo incluidos cara manos y pies cubierto de un grueso y oscuro vello sus facciones eran simiescas con doble hilera de dientes y medía 137 metros para la gente Julia era sinónimo de pecado un híbrido un producto de una relación entre una humana y un orangután sus padecimientos provocaban asco burlas y miedo era denigrada hasta sus 20 años de edad Julia trabajó como sirvienta en la casa del entonces gobernador de Sinaloa Pedro Sánchez ahí aprendió a leer a escribir y poco a poco descubrió otros talentos que se encontraban escondidos debajo de esa capa de pelo el gobernador vendió a Julia al administrador de la aduana marítima de Sinaloa Francisco Sepúlveda quien vio que envió en ella una mina está mal pero en ese tiempo si se acostumbraba como vender los papás inclusive vendían a los hijos o sea era algo como súper pero no que hoy en día pues está mil por ciento prohibido pero que triste no que en esa época este pues o sea vendan a otras personas como si fueran un objeto igual lo mismo hacen con los pobres animales que pues son seres vivos que eso no estoy de acuerdo nunca lo estaré de oro entonces intentó explotarla convirtiéndola en una atracción de circo pero a Sepúlveda no le funcionó por mucho tiempo ya que como no hablaba inglés cuando quiso llevarla a Estados Unidos tuvo que contratar a un traductor el empleado se llamaba Theodore Lent y resultó más vivo y buen negociante que su jefe Theodore comenzó a cortejar a Julia y a los pocos días se casaron ahora Lent era el dueño de esa mujer a quien trataban como un objeto Julia era una atracción circense obligada a mostrarse su apariencia física en conjunto con sus demás talentos constituían una impresionante fuente de ingresos tanto que se fueron de gira por Europa a veces Julia era presentada como una salvaje pero sorprendía con su prodigiosa voz tenía un timbre mexosoprano querían o sea querían como presentarla como para creer misticismo y ya saben todas esas cagadas pero pues ella era una mujer preparada o sea hablaba varios idiomas que pues ahí te lo dejo de encargo ¿no? que no todos tenemos la capacidad de hablar diferentes idiomas ¿no? hay unas personas que les cuesta más que otras la capacidad de cantar y ella como muy inteligente de hecho creo que no sé si lo cuenten pero según lo que yo había escuchado es que ella inclusive conoció a Charles Darwin y que hizo la teoría ya saben que venimos del mono y todo eso entonces y para nada o sea no la considero como el eslabón perdido ni mucho menos soprano y cantaba ópera bailaba de una manera admirable y hasta sabía hacer acrobacias montada a caballo o sea tenía como era un artista o sea tenía como el talento la indescriptible mujer simio o la mujer oso atiborraba los lugares de gente que asistían para ver sus presentaciones en ciudades de Polonia Moscú y Londres en esta última le realizaron estudios odontológicos los cuales se dice fueron enviados a Charles Darwin quien incluyó algo del caso de Julia en su obra The Variation of Animals and Plants Under Domestication el morbo era tanto que cuando Julia se embarazó a sus 26 años su esposo vendió boletos para asistir al parto y para suerte de Lent y de sus ingresos el hijo de Julia nació en las mismas condiciones que ella pero el pequeño o sea Theodore Lent nada más la o sea se quiso con ella para explotarla o sea para sacar dinero la trataba mal nunca la quiso ella hasta cierto punto creo que estuvo enamorada de él o si llegó a sentir afección hacia Theodore Lent y él pues nada más la utilizó o sea es algo muy triste un tipo con poca madre la verdad sin madre honestamente creo que hay que ser una persona muy ruin muy baja para pues para abusar de su esposa ¿no? que hay ciertos managers que lo hacen de los artistas llevan el papá de Britney Spears pero esa es otra historia el pequeño solo vivió 36 horas días después Julia también murió los actos inhumanos de Theodore no terminaron allí ni de cerca pues aún cuando su esposa estaba agonizando cobraba para que la gente fuera a verla al morir ambos optó por vender los cuerpos al doctor Sokolov de la Universidad de Moscú quien embalsamó los cuerpos y los mostró al público Lent se arrepintió del trato y con su acta de matrimonio reclamó los cuerpos otra vez con ellos en su poder seguía dando presentaciones o los rentaba a otros circos museos o cualquier evento que le pudiera generar dinero posteriormente se casó con una mujer de un circo como quien dice no tuvo ni tranquilidad ni ella ni su bebé que como menciona murió de 3 a 36 horas y como quien dice 3 ah no 36 horas día y medio perdón y este o sea y utilizarlos o sea los cadáveres así como si fuera no sé una obra de arte o que se yo en Suecia otra mujer barbona a la cual nombró Seodora Pastrana la hermana perdida pero en esta ocasión su nueva esposa sobrevivió a Lent quien murió después de haber pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico Seodora heredó los derechos para poseer los cuerpos embalsamados los vendió y madre e hijo anduvieron por años de dueño en dueño de circo en circo hasta que fueron olvidados deteriorados y el niño fue comido por roedores en 1990 se supo que el cuerpo de Julia Pastrana se encontraba en el Instituto de Medicina Forense de Oslo en Noruega la artista visual Laura Anderson conoció el caso de Julia mientras trabajaba en Nueva York y gracias a ella comenzó el difícil proceso de repatriación con trabas ya que no se tenían actas de nacimiento y de defunción era un caso nuevo para las embajadas Anderson siguió luchando hasta que en febrero de 2013 después de 153 años Julia Pastrana regresó a Sinaloa por fin en febrero de 2013 y después de 153 años de su muerte Julia Pastrana regresó a su tierra natal a Sinaloa donde se le dio sepultura en el panteón municipal con todos los honores la dama extraordinaria como la bautizaron descansó en paz Julia Pastrana una mujer extraordinaria Eleazar Román ay chicos pues fíjense que qué triste ¿no? o sea porque realmente a Julia la utilizaron ahora sí como pues como un como un objeto ¿no? o sea se la pasaban la vendían de uno a otro a final de cuentas terminó de todos modos siendo objeto de abuso nada más utilizaba como un objeto como para hacer ganancia con el tipo este Chorlen que terminó sin su esposo y pues o sea sin respeto alguno sin dignidad ni o sea sin vergüenza el tipo se exhibió los cuerpos y todo gracias a Dios digamos que después de ciento cincuenta y tantos años el cuerpo de Julia Pastrana pues ya descansa en paz sus restos ya descansan en Sinaloa de donde ella era originaria y pues cuéntenme en los comentarios chicos que piensan de esa historia si ya la habían escuchado yo nunca había escuchado honestamente de Julia Pastrana y pues qué feo ¿no? y que hasta hoy en día estas personas con este tipo de de problema de de ¿cómo se dice? de hipertricosis ¿no? con este síndrome de hipertricosis pues siguen hasta cierto punto siendo discriminados obviamente se hizo como ya es muy famoso en internet este caso y todo eso o sea del de Julia y de esta condición pero pues hasta cierto punto todavía como que me imagino que lidian mucho con discriminación con la gente viendo los raros y todo eso entonces pues sí o sea esperamos que algún día podamos avanzar como sociedad y pues ser como más tolerantes porque pues a pesar de todo son personas igual que todos tienen sentimiento les duele entonces pues más que nada tratarlos con el respeto y la dignidad que se merecen y pues bueno muchísimas gracias por haber estado en este video los quiero mucho muchísimos besotes gracias por estar seguir apoyando el canal ya estoy trabajando en el video que voy a subir de caseteica me encuentro un poquito triste la verdad porque no sé si tuvo que ver con algo que ya van a ver en el video o factores que pasaron no sé pero desgraciadamente mis periquitos fallecieron y fue algo como muy raro porque pues de pronto o sea nos encontramos muertos ¿sabes? tres así de un solo golpe los tres nada más nos quedó uno vivo y un cocotill que tenemos pero no sé si fue por lo que hicimos no sé si algo en la casa ¿saben? no sé qué qué habrá pasado con mis pobres periquitos descansan en paz y este programa se los dedico este video se los dedico a ellos a lo mejor muchos me dirán que estoy loca o que es como mucho rollo con animales ¿no? pero pues para mí son mi familia son como prácticamente eran mis hijos aparte de mis perros y mis peces y mis tortugas pues todos ellos ahora sí fueron nuestras primeras mascotas de mi y mi esposo y eran prácticamente nuestros hijos y la verdad sí es como muy triste ya tenían seis años con nosotros bueno los papás tenían seis años los hijos apenas hace como tres dos años como tres años entonces pero bueno así es la vida y ojalá ya estén en un lugar mejor y estén descansando en paz y pues bueno no olviden seguirme dejarle los comentarios como ya les había dicho igual de dejarme sus deditos arriba y obviamente pues suscribirse al canal para que sigamos creciendo más y más muchísimas gracias los quiero mucho cuídense este pásensela muy bien y ya tengan sus cosas preparadas para su altar para recibir obviamente a sus familiares que vengan esta noche a visitarlos y a visitarnos porque yo también tengo mi altar listo para esta noche los quiero mucho y nos vemos a la próxima hasta la bye bye y